Atención, esta es la mona escondida y ahí apareció! Haga un baile, un baile! El baile de la mona, dale! El baile de la mona, el baile de la mona Se tira un... ¿Eso al piso te parece? ¿Te parece bien en el piso? ¿Eh, Juli? ¿Estás contenta? Sí! ¿Feliz día de playa? ¡Feliz día de playa! ¡Eso!